Porque me contabas que a mí se levanta tu padre y no sé cómo lo podemos contar. Luego, en su primer largo, tigres de papel, pues ya desde esos primeros momentos se le reconoce como un renovador de la comedia, de la comedia española y completamente de lo que se entiende por la comedia, la rebelde. Pero lo que hace Colón es hablar de todos nosotros, pero con humor, con ironía, sin ponerse nunca trascendente, con su anidad, entre, cuando nos dio una lista de sus películas favoritas para un libro de hace unos años, había tres de Trifó, dos de Berlanga, El apartamento, Cantando bajo la lluvia. Matan todo eso, cortedera, y yo creo que entendemos muy bien lo que está hablando de Colón. Él, el que quiera conocer bien nuestra historia, la España de la movida y la otra, tendrá que ver películas como tigres de papel, que hace una chica como tú en un sitio como este, Bajas al Moro y tantas otras. La vida leve, tan actual, con su ministro cachondón, un ministro muy de los de ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!